Tiempo Fácil, vamos Hay un chico que te diga ¿Qué quiere que te diga? Cambia de color, lo podemos quitar, ¿no? Yo ahora cambié de color Cambia de color ¿Qué tal? ¿Vale? Ya, quitamos la cambia de color A ver Continua Un disparo menos Aguita sus ramas tampoco ¿Aguita sus ramas tampoco? Yo creo que no ¿No? Aguita sus ramas Bueno, aguita sus ramas Continua Llena de resina el tronco Utiliza hormigas O eso o el veneno No quitarías las hormigas Utiliza hormigas, quitamos Utiliza hormigas ¿Qué tal? Vale, vale Muy bien Miguel Ángel, ¿lo sabías? Lo sabías, Miguel Ángel Yo lo prometo que sí Sí, ahora, ahora Sí Te lo juro ¿Me lo juras? Es verdad Es verdad Pues es un ejemplo de ayuda mutua El árbol suministra néctar y cobijo a las hormigas Y a cambio Cada vez que una jirafa intenta alimentarse de sus hojas Ellas provocan picor en sus bocas Adiós ¡Gracias!